El Jardinero Izquierdo El Jardinero entró 1 Back to first Doble matanza A nuestro equipo de producción El batazo cargado Se giró y tiró I can't believe it Humano seguro El lanzamiento ahora sí Espochados terminó la entrada Juegos archivos Batazo a lo profundo por el left field Otro palo acechado de Ademir Rodriguez Que está en su tarde Un doble Y ahora un cuadrangular Here's the pitch Conecta a un batazo Que se elevó demasiado El Jardinero central A acostarse Wilkie Castillo Le pone el pato nada más Y la bola Fica buena Wilkie Castillo Está en primera Here's the pitch El batazo cargado Lo pimpió Va a disparar en primera Y aún en primera I can't believe it Here's the pitch Batazo altísimo Buenísimo Que da tiempo para todo Here's the pitch El batazo por segunda Lo tienen acechadito por ahí Here's the pitch Le dio en un pie Vamos a ver si hay tiempo El disparo a primera Wow Here's the pitch Nooo Ese pitch no iba Se movían los corredores a tercera y segunda Here's the pitch Se movían los corredores a tercera y segunda Here's the pitch El toque de bola Muy bien El disparo a primera Wow Here's the pitch Nooo Ese pitch no iba Se movían los corredores a tercera y segunda Here's the pitch El toque de bola Muy bien El disparo a primera Es puesto Bien Bueno Bantazo altísimo El Jarinero Central El Jarinero Central Erick Mejía Conectado Bantazo altísimo El Jarinero Central Por poco choca El país está en expectativa con este juego Es ponchado Here's the pitch Atrás Él la va a abrir si ganamos Pero él la tiene en la mano Es ponchado terminó la entrada Airo Asensio Contra Daniel Johnson Por el right field Here's the pitch Le pone el bate nada más Y la bola Pica buena Here's the pitch Te lo digues Señores Señores Quítense del medio Subtitulado ¿Estamos en españa?